Vamos a hacerlo contando 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mi, te jodiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mi, te jodiste 1, 2, 3, te fuiste Vamos a hacerlo contando 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mi, te jodiste 1, 2, 3, te fuiste Dice, 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, vamos a hacerlo contando Dice, 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, vamos a hacerlo contando Dice, 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Un, dos, vamos a hacerlo contando Dice, un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Un, dos, vamos a hacerlo contando Dice, un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Un, dos, vamos a hacerlo contando Dice, un, dos, tres, te fuiste Vamos a hacerlo contando, dice Vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mi, te jodiste Vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, te fuiste Vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, te fuiste Vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, te fuiste Vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, 3, te fuiste Vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, vamos a hacerlo contando, dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, vamos a hacerlo contando Dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, vamos a hacerlo contando Dice 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste 1, 2, vamos a hacerlo contando hacerlo contando 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y como no me tiene a mi te jodiste 1 2 3 vamos hacerlo contando 1 2 3 te fuiste 1 2 3 y como no me tiene a mi te jodiste 1 2 3 vamos hacerlo contando 1 2 3 te fuiste 1 2 3 te fuiste 1 2 3 1 2 3 te fuiste 1 2 3 y como no me tiene a mi te jodiste 1 2 yo ay